Inicia Gobernador Padres, colecta Teletón 2012 Exhorta a SEC a proteger del frío a los estudiantes Solicita a WES mayor presupuesto para atender a más estudiantes Pan reestructura comités directivos municipales Coordinadora de Regidores del PRI se reúne con periodistas ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto contar con su compañía! Yo soy Marlene Celene Reyes y le doy la bienvenida al informativo de Canal Sonora El Gobernador del Estado, acompañado del Director del CRIP Sonora El Dirigente de DIF Estatal y el Secretario de Salud Dio inicio a la colecta Teletón 2012 Con la cual se recaudan fondos en beneficio de niños con alguna discapacidad Un llamado a los sonorenses a abrir su corazón y colaborar con la noble causa Que representa la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad Realizó el Gobernador Guillermo Padres al dar inicio a la colecta Teletón 2012 Acompañado por Jorge Alcántara Aguileta, Director del CRIP Sonora Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Y Agustín Blanco Lostanao, Director de DIF Sonora El mandatario estatal acudió a las instalaciones del CRIP para dar inicio a la importante campaña Ahí recordó que al inicio de su administración Muchas personas no creían que fuera posible establecer un centro de rehabilitación infantil Teletón en Sonora Pero gracias al corazón de los sonorenses y de todos los mexicanos fue posible lograrlo Ahora continuó el mandatario Toca a los sonorenses agradecer los beneficios obtenidos con este centro Y colaborar con el boteo como voluntarios o de la manera que puedan Para llegar al objetivo de darle un CRIP a otro estado de México Para este año la meta es alcanzar 471.472.925 pesos más uno Tarea a la que a partir de hoy se abocarán cerca de 182.000 voluntarios en todo México 4.500 de ellos en Sonora Debido a la llegada del Frente Frío número 11 Este próximo jueves el Secretario de Educación y Cultura Hizo un llamado a los padres de familia a proteger la salud de los niños, niñas y jóvenes De los distintos municipios del estado La Secretaría de Educación y Cultura lanzó un exhorto a los padres de familia A proteger la salud de los niños, niñas y jóvenes Ante los descensos de la temperatura registrados en varios municipios de Sonora Y el pronóstico de la Unidad Estatal de Protección Civil sobre la entrada del Frente Frío número 11 El titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, hizo un llamado a abrigar bien a los estudiantes antes de enviarlos a las escuelas de educación básica y recomendó evitar cambios bruscos de temperatura, entre otras medidas pertinentes, con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias agudas mismas que incrementan durante la temporada invernal. Además, envió a la estructura educativa y a directivos de escuelas algunas recomendaciones para mitigar el frío y el no condicionar ingreso a alumnos en las escuelas, por utilizar suéteres, chamarras, bufandas de cualquier color, dando prioridad a la prevención y protección de la salud. Ibarra Mendíbil recordó que, de acuerdo al calendario escolar 2012-2013, el lunes 3 de diciembre inicia de manera oficial el horario de invierno en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEC, por lo que hasta entonces se recorrerá la entrada a clases 30 minutos más tarde para el turno matutino. Y se disminuirá media hora el horario de salida ordinaria durante el turno vespertino. El rector de la Universidad Estatal de Sonora, Samuel Espinosa, exhortó a los diputados locales para que aprueben más recursos a esta institución con el fin de atender a mil estudiantes más en 2013. Un exhorto a los diputados locales para que aprueben más recursos a la Universidad Estatal de Sonora, realizó el rector Samuel Espinosa, al señalar que con un aumento del 12% podrían atender a un millar de jóvenes que cada año rechaza la institución por falta de recursos. El titular de la UES explicó que esta solicitud de aumento representa 22 millones de pesos adicionales al presupuesto con el que operó durante este 2012, lo que les permitirá admitir a 3.300 aspirantes de nuevo ingreso, mil más que el ciclo pasado. En los últimos dos ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012, poco más de 2.000 aspirantes se han quedado fuera de la UES por falta de cupo para brindarles una educación de calidad como se merecen los jóvenes sonorenses. Espinosa Guillén agregó que este recurso sería destinado para la adquisición de equipo de cómputo para el área de informática, así como instrumental de laboratorio y ampliación de las bibliotecas. En este año, la universidad aceptó a 2.300 estudiantes con una población estudiantil total de 7.700 alumnos distribuidos en 16 licenciaturas e ingenierías en los cinco diferentes planteles con los que cuenta, además de 200 alumnos que actualmente cursan algún posgrado. Por ello, destacó la buena voluntad del gobernador Guillermo Padrés por incluir este aumento en el presupuesto de 2013, en espera de la aprobación por parte de los diputados que integran la 60 legislatura en el Congreso del Estado. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional informó que las asambleas para renovar las dirigencias llevan un 80% de avance y solo quedan pendientes los municipios de Nogales y Agua Prieta. En rueda de prensa, Juan Valencia Durazo, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, informó que durante el pasado fin de semana celebraron asambleas municipales en prácticamente todo el Estado y enviaron representantes del Comité Directivo Estatal a los diferentes municipios donde se eligieron presidentes de los comités, así como las propuestas de consejeros para la Asamblea Estatal del próximo 25 de noviembre. Detalló que fueron un total de 11 municipios donde se celebraron asambleas para renovar las dirigencias, entre estos Altar, Arispe, Baviácora y Caborca. El proceso lleva un 80% de avance y solo quedan pendientes los municipios de Nogales y Agua Prieta. Finalizó explicando que ese trabajo de reestructuración de los comités directivos municipales y del Consejo Político Estatal se realiza con el propósito de fortalecer al partido. Esta mañana el colectivo de periodistas contó con la presencia de la Coordinadora de los Regidores del Revolucionario Institucional, donde se trataron temas como la deuda pública del Ayuntamiento de Hermosillo, así como de la comparecencia de exfuncionarios de la pasada administración. En reunión con el colectivo de periodistas, la Coordinadora de los Regidores del Partido Revolucionario Institucional trató sobre la comparecencia de exfuncionarios municipales, así como la deuda pública que dejó la administración pasada. Natalia Rivera manifestó ante representantes de distintos medios de comunicación que en el Ayuntamiento de Hermosillo no hay liquidez. Con esto se refiere a que por cada peso que se debe, solo tiene 0.74 centavos para pagar, según datos publicados en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. De igual manera, la regidora tricolor señaló que sí se llamará a comparecer a los representantes de las instancias como Agua de Hermosillo, el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo y la Sindicatura del Ayuntamiento, con el fin de aclarar ciertas dudas sobre la administración de acuerdo a lo que dicta la ley. Natalia Rivera añadió que el Ayuntamiento de Hermosillo no debe tener opacidad, sino ser transparente y velar por los intereses de los ciudadanos. Informo para Canal Sonora, Marlene Valero. Esto fue lo último en las noticias, lo esperamos mañana con más información por canalsonora.com.